El proyecto Adam es una de esas películas que tienen un trailer impactante y un repertorio de actores interesante que nos remonta a las películas de los ochentas y de los noventas de ciencia ficción y fantasía donde los niños eran los protagonistas. Pero al momento de verlas, resultan simplemente palomeras. ¿Quieres saber por qué? No te pierdas este review. ¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez en un review. Yo soy Inés y les doy la bienvenida al canal CyberShow. Espero que ya se hayan suscrito al canal o que estén en alguna de mis redes sociales para ver diferente contenido. Bueno, pues ¿qué les cuento? Pude ver esta película de Netflix, El Proyecto Adam, y la verdad es que yo cuando vi el trailer me emocioné muchísimo. Imagínense, dije, viajes en el tiempo, conoces a tu otro yo del pasado o del futuro, naves espaciales y Deadpool como protagonista, vaya que podía fallar. Pues a final de cuentas lo que tenemos aquí es una película más dominguera, sin tantas complicaciones, líneas temporales, multiversos, con un tratamiento muy marvelesco y disneyzoso, eso sí, 100% familiar. Esto podría ser muy bueno para muchos, pero algo decepcionante para los que esperábamos algo más que simple entretenimiento. Sin embargo, en gustos se rompen géneros. Lo primero que impacta en esta película es el elencazo que contrató Netflix, que definitivamente se voló la barda. Tenemos a Ryan Reynolds, a Zoe Saldaña, que la vimos en Guardianes de la Galaxia, en Star Trek, Mark Ruffalo, que no necesita más carta de recomendación más que su nombre, igual que Jennifer Garner. Pero el que más me llamó la atención increíblemente fue este niño llamado Walker Scobie, este protagonista que hay que ponerle el ojo porque hizo muy, pero muy bien su trabajo. Se nota claramente que Netflix no escatima ni un centavo en actores, ni tampoco en efectos especiales, que claramente pudieron haber estado en una sala de cine. En lo que yo pienso que deberían invertir un poquito más es en guionistas. Esta película tiene muchos guiños a Star Wars, a Volver al Futuro, en algunas peleas que vamos a ver ahí, en algunos artefactos y en algunos diálogos, pero se queda simplemente ahí en guiños. El soundtrack se parece muchísimo al de Guardianes de la Galaxia. Y Ryan Reynolds me pareció una especie de Star-Lord, pero con esteroides. Ya saben, en el papel que mejor le queda, o sea, en el de él mismo siendo Ryan Reynolds, un bocasas bastante sarcástico, aprovechándose de la inocencia de su yo del pasado. En cuanto al guión, la verdad es que no tenemos nada complejo, aunque así se escuche. Tenemos a un viajero en el tiempo del año 2050, que decide robar una nave para rescatar a la mujer que ama. Pero en el camino, algo sale mal y regresa a un lugar y tiempo equivocado, donde solo conoce su hogar y tendrá que vérselas con su yo del pasado, un niño de 13 años. A pesar de que esta película habla de viajes en el tiempo, olvídense de multiversos, paradojas y líneas temporales que hagan un cataclismo total en la Tierra. Aquí veremos más bien un drama familiar, donde el padre y los dos protagonistas que están en la película tendrán que arreglar algunas cosillas que no se hablaron en la infancia y que de alguna manera, pues le están repercutiendo en el futuro. La verdad es que esto va a suceder en medio de escenas de acción, algo bastante raro, y muchísimos efectos especiales donde algunas cosas no tienen tanta coherencia. Pareciera que estamos viendo una película de Disney dirigida para los más pequeñines, donde el guión pues no es tan importante ni tan inteligente, y donde los villanos dejan muchísimo que desear. Salvo los efectos especiales, creo que lo mejor fue que esta película, sí, definitivamente se estrenara en Netflix, ya que aunque es bastante entretenida, digámoslo así, pues francamente, por lo que mostró en el trailer, yo me imaginaba que era algo mucho más épico, ¿no? Y por supuesto, también viniendo del mismo director de Free Guy, que creó una película que me pareció muy ingeniosa, pues me imaginé que nos iba a dejar por ahí algunas dudas interesantes, como para volverla a ver. Ya ven que estas películas de viajes en el tiempo, siempre hay algo que dices, a ver, esta paradoja o este rollo, ¿no? Pero desafortunadamente no fue así. A esta película yo le voy a poner un 6, porque la neta sí me engañó con el trailer, y me imaginaba otra cosa, ¿no? Una película cumplidora para este género, y creo que para los más pequeños, la verdad es que es una excelente opción para ver el fin de semana, dominguerona, ahí con la familia, agarras el tarro de palomitas, te lo acabas y listo. Pero, pues al final, va a ser olvidable, no va a dejarte ningún tema de conversación, y por ahí tiene un escaso mensaje superficial acerca de, pues, el perdón entre familiares. No voy a alargar más este review, pero bueno, me encantaría que ustedes me dijeran allá abajo en los comentarios, ¿cuál es su película favorita de viajes en el tiempo, pero que no sea muy conocida? Me encantaría saber alguna película extraña por ahí que tengan y que me puedan recomendar. Yo creo que mucho depende en qué aspecto la vayas a ver, ¿no? En el aspecto familiar creo que va a resultar, en el aspecto de cinéfilo, amante de la ciencia ficción, creo que nos queda a deber bastante. Pero como siempre, hay público para este tipo de películas, y es por eso que Netflix está invirtiendo tanto dinero en actores y, por supuesto, en efectos especiales. Creo que si le invirtieran un poquito más al guión, la verdad es que nos regalarían películas memorables que seguramente se quedarían ahí, en el catálogo de cualquier cinéfilo ávido de ciencia ficción, fantasía y este tipo de tópicos. En fin, no olviden suscribirse al canal, activar esa campanita para que les lleguen las notificaciones. La verdad es que no les cuesta absolutamente nada. Es gratis. Y, por supuesto, dejar su like si les gustó el video y compartirlo con personas cinéfilas que también les interesen las películas y, a lo mejor así, pues evitan que pierdan un par de horas de su vida o, al contrario, ¿no? Que vean una buena película o una película interesante, que ese es el fin de estas review. Pero bueno, también les comento que estoy jugando en este momento Resident Evil 4 en mis otras redes sociales, estoy en Facebook como Nesman, ahí me puedes encontrar. Estoy jugando este clásico de terror y acción que la verdad está bastante entretenido. Estoy platicando en vivo con ustedes y me pueden apoyar ahí con unas estrellitas o aquí mismo con un super chat si les gusta el video. Y, por supuesto, también si se quieren unir al canal, abajo hay un botoncito azul para que lo puedan hacer y sigamos aquí haciendo contenido de calidad. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Yo soy Nes. Que la Unipresencia esté con ustedes. Nos vemos en el próximo review. ¡Suscríbete al canal!